¡Suscríbete al canal! 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 Me cuesta el hot también a ella. Como que le cuesta... Lo único que no me ponga una silla a mí porque se ha caído un participante de hacer justo a mi chica, así que no. No, o sea, sí, le cuesta un toque, después se prende la cámara y se enciende. El tema es que necesitamos que lo suelte constantemente, entonces lo fuimos laburando. Pero anda bien, ¿eh? Está como un coach usted, terapéutico, ¿no? No, no, es... Como un Gabriel Rolón de ella. Claro, no, en realidad el laburo nuestro de bailarines va mucho más allá de bailar y nada más. Nosotros con ellos tenemos que acompañar una banda. A mí me tocó pasar de Viviana, que era la más grande y con más experiencia. Viviana Sacone, dale. Ah, sí, no, no me decís dale, no me acuerdo de Viviana, me decís Viviana como si... No, la verdad. A estar con ella que nada, costa, no es fácil venir y ser figura del bailando de un día para el otro. Entonces, obviamente, hay que estar ahí acompañando. Nosotros somos lo que veo, los llantos de ella, el estrés, la parte donde... Lo que no ve nadie. Y ella viene acá y sonríe frente a todos como que está todo bien, pero hay un montón de cosas por detrás que no son fáciles, de que no es fácil naturalizar venir y ser una figura acá. Así que, obvio, y la quiero un montón, fuimos entablando una amistad re linda. ¿Cómo se soltó usted, Tito, hablando? Sí, 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 sí. Es increíble. Está como loco. ¿Qué es, Tito? Bueno, no hablo más. No, 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 me gusta. Pero no me gusta. ¿Cómo? No, Juliao me dice. No, me encanta que hable. Claro, hablá tranquilo. Me encanta. Te quería pedir un consejo. Un consejo para mí. Yo no puedo dar consejo ni... ¿Un consejo para qué? No le doy consejo ni a mis hijos. ¿Para ella? ¿Para qué? Porque tenés razón, no le caigo muy bien a la madre, mi amor, me parece. Recién caíste en eso, le caés como el traste. O sea... Yo veo todo positivo y como que... Te voy a decir una cosa. ¿Estás en la mamá? No se me ha dado cuenta. No, se fue, Marcio. No está en la mamá, ya se fue. Vos, bancate vos, cagate el... Perdón, ¿eh? No, no. En la madre, sí. O sea, la primera tenés que invitarla a comer y hacer un asado. ¿Sabés hacer asado? No, culiao, no, no. Culiao, está bien. No, pero yo... ¿Una pasta? ¿Un pollo al horno? ¿Algo? ¿Qué sabés hacer? ¿Cocinas? Sí, cocino, pero no les voy a inventar. O hacés una zanata, suponiendo un pedido ya, y lo metés al horno como que ya lo tenés hecho, claro. Y hacés que prendés el horno, ya está, faltan cinco, y te lo trajo el pelo. Claro, totalmente. Pero dónde lo hago, a mi casa, no van a venir a mi casa. ¿Por qué no van a venir a tu casa? No, porque va todo muy lento. Pero sí, yo con ella la saco a pasear, vamos al cine, comemos. Pero a la mamá no. No, a la madre no, pero a la mamá... ¿Por qué no vas a llamarse? No sé, la mamá se fue. Claro, salimos los... Yo la dejo en la puerta de la casa, me porto como un rey. Aparte, de verdad, Moren me gusta un montón, y es un minón. Pero nada, la madre no confía en mí. No soy tan mal tipo, che. No soy tan mal partido. No sé, yo no sé, no te conozco tanto. No puedo garantizarle a la mamá que vos seas buen tipo. No te daría un certificado, un papel en blanco. Vos me tenés que segundear. Vos cuando vengas, decíle tipo, el pibe es piola, la u... Que no podés decir que sos piola porque no te conozco tanto. Claro. Que estás hablando más le podés decir si querés eso. Sí, puede ser. Que tengo más novedades. ¿Es exclusiva o no? Dale, métale, bueno. Señores, vamos, vamos. Métale. Queremos reggaetón hot. Es el anteúltimo. La tienen que romper en esta noche de sentencia, donde se van a sentenciar entre ellos, ¿eh? Presenta Dolphin. Dolphin es el robot líder mundial en limpieza de piscinas. Por ahí tenemos el acuadán si seguimos con Dolphin, ¿eh? Dolphin se pilla, aspira y filtra en la piscina, dejándole impecable para que las disfrutes todo el año y hace el trabajo por vos. Más de un millón de personas en todo el mundo ya adoptaron la experiencia. Dolphin, ingresá a www.robotdolphin.com. Y subate vos también con Dolphin. Tené tu piscina limpia siempre. Señores, se viene el reggaetón hot de Anabel Sánchez y Tito Díaz. A ver cómo les va. Música, maestro. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí. Te gusta despintar pantalones y asesinar corazones. Dice, la pego a la pared en 20 uñas. No está loca, siempre le prende la moña. Sapaera, cuando se me pone escuela, se me, se me pone fresca la amiga de tu doña. Baja pa'l suelo y se abinca. Bla, bla, bla. Cuando te doble, baby, no te quiero trinca. Relágate, vamos, acomódate. Ven y frontéame. Ahí, 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 ahí. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, ma, tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. Híbrido, si fuma, fuma, métele cintura dura. Cúrame la mera, traje, tampa con espuma. Pegarle en la pared es necesario. Espina, pero perrea como barrio. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte 360 jungle. Tú te ves que después de chingar no dan ni un call. Just quemé the light y prendemos un blunt. Tú tienes esa esquina que para. Jomo dice que eres una de cara. Y acá la veo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. ¡Baja! ¡Vamos, Gabriel! ¿Hubo beso? ¿Hubo beso? Chape, tremendo. Sí, sí. Sí, Marcelo, hubo beso. Uy, para mí se le... Wow, teto, Chape, ha pensé con Anabel. Yo creo que cuando venga la madre en More lo asesina. Señoras y señores, vamos a ver. Y yo no sé si salía a bancas, ni en pedo. Beso, beso. Presenta, yo en esta no me juego ni en pedo. Presenta Grupo Márquez. Grupo Márquez. La conseguís en Grupo Márquez. Mirá qué linda es la Siam Q. Hermosa. Es diriana, ágil y práctica para que recorrer las calles sea un placer. Es Siam automática con transmisión de cuatro velocidades y con una velocidad máxima de 60, de 80 kilómetros. 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. Es lo mejor en motos a combustión. Conseguí tu moto Siam. Me encanta la Siam, ¿eh? En las sucursales del Grupo Márquez al mejor precio. Llegamos para que vos llegues. Grupo Márquez. Grupo Márquez presenta el voto en este anteúltimo reggaetón hot. Y ya se viene la cumbia el lunes. Lunes donde vamos a cumplir un año que ganamos el Mundial de Qatar. Me encanta. Vamos todavía, vamos Argentina. Votación del señor Ángel Debrito. Hola, Nabel. Hola a todos, chicos. Bienvenidos a la pista. Bailan muy bien los cuatro. Bailan muy bien. Eso me gusta. Las coreos de Hernán siempre son buenas. Lo digo en cada galas. Me gustaron las pantallas. Pero ya estamos en las últimas seis semanas del bailando. Hoy programa setenta. Por eso, ya estamos. Nos faltan los últimos programas. Muy pocas semanas. Hay muchas parejas. Y me parece que ya es momento que todos vengan a darlo para el diez directamente. Estuvo muy bien hecho. Muy bien realizado. Pero eso, correcto. Correcto. No me sorprendió en ningún momento. No vi nada que diga, uy, guau. También los perjudica, es cierto, bailar últimos. Están entre los últimos participantes. Entonces, el jurado ya vio 125 reguetones. Les queda poca capacidad de sorpresa. Así que, de acá en más, lo que duren en el certamen, porque son un muy buen equipo. Tienen que meterlo todo, chicos. Este es mi puntaje. Buenas noches. Señores, el voto es un cinco. Bueno, ahí con lo justo. Señores, votación de la señora Pampeita presentado por Betson. ¡Betson! Y lo que está buscando es divertir, vivir una experiencia. Igual en este viernes, ingresá a Betson.bets.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de puestas más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de slot, casinos en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. Además, duplica en tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabes, ingresá a Betson.bets.ar y viví una experiencia única. Votación de la señora Pampeita. Hola, chicos. Bienvenidos a la pista. Quiero saludar a Nacho y quiero saludar a Cami también, que son los invitados de esta noche. Hola, Nacho, Cami. Felicitaciones a los dos. Bueno, a Nacho me encanta verlo de vuelta acá, obviamente. Bueno, a ver. Vimos muchas coreos muy buenas en este ritmo, pero que le faltaba lo hot. Y acá se repite un poco eso. Coreos bien hechas, prolijitas, el truco final salió impecable. Pero como que no pasa nada. Para hacer un ritmo especialmente hot, que bueno, que tiene esa característica. Digamos, es el plus. Reggaetón puede haber un montón, pero que sean hot, que provoquen, que tengan erotismo, que te causen alguna sensación. Eso es lo que estaban buscando en este ritmo. Y se repite una y otra vez eso. La prolijidad, las buenas coreografías se valoran, pero le falta la mitad de lo que pide este ritmo. Así que el puntaje no es tan bueno como me hubiera gustado para la cosa de esta pareja, que los quiero mucho. Perfecto, señores. Ahí está, hasta acá tenemos un 5. Señores, votación de la señora Moria Kazan, presentado por Style Store. ¿Sabes que en Style Store, además de relojes y cosas, podés conseguir toda la línea de celulares de Samsung y Motorola? Descubrir las mejores marcas de celulares, tecnología, pequeños electrodomésticos y mucho más. De todo. Con los mejores beneficios. En Style Store tenés todo, que solo Style Store te puedo ofrecer. Ingresá ahora a stylestore.com.ar, escaneando el QR que aparece en pantalla o en cualquiera de sus locales, en los principales shoppings del país y llená tu arbolito. Ahí está, Style Store. Votación de la señora Moria Kazan. Ay, me encanta que se ríe, Tinelli, usted. No, no, que la miré y me tenté. Ay, yo también me tiento cuando lo ve usted. Nos encontraremos de nuestras picardías. De algo. Tinelli, por favor, de algo. Bueno, buenas noches. Gracias por elegirnos, Público Supremo. Gracias a todos por elegirnos todas las noches. Acá en La Fantaza de América. Bailando 2023, aguante, show único. ¿Saben por qué? Porque más cosas no puede tener. Gracias, público. Tiene streaming, tiene tribuna, tiene humor. La gente me agradece que los hagamos reír. De verdad. Por favor. Y además de ver tanta belleza. Bienvenidos a todo el grupo y a quien acompaña este grupo. Bienvenidos a todos. Hernán, ¿sabés que me gusta todo lo tuyo? Yo creo que el jurado, por lo menos de mi parte, en este ritmo, tuve el problema del esqueísmo. El esqueísmo es algo que es que parecería que podría ser mejor. Ah, ok. Es que podría ser más hot. Es que, o sea, que casi cuesta convencer. El no convencimiento te da el esqueísmo. Y yo tuve, sufrí un poco de esqueísmo en esto. Claro, ¿qué pasa? Últimas estadías del certamen, de este certamen, de este ritmo reggaetón hot. Hemos visto muchas cosas. Lo que vemos es prolijito. Y ha habido cosas muy fulgurantes, muy luminosas y muy arriba. Lo que ustedes hicieron es prolijito, pero no terminó de convencer. Nacho, sos una bomba, yo no te conocía. Me encanta, qué guapísimo, chico. Y Tito está con el todo subido, mi amor. Tito es tremendo. La chica quiere que le prepares asado, fideo, quiere algo presencial. Dale con todo, Tito, ¿eh? Y me parece que ella te hace bien. No sé si todavía no la regaste vos. No, no, yo no tengo ninguna duda. Ya tuvieron relaciones. Una cosa rara. Ahora que no está la mamá así, a mí no sana. ¿Vos querés que yo te ayude? Decime la verdad. Como yo soy tu abogado. Tito cuando te agarra un abogado, te manda hacer un delito y te dice, a mí contame la verdad. Ah, claro, es una menor. Yo ante el tribunal, después te defiendo. Ah, no es menor. ¿Todo ok con Morena? Estamos bien, sí, no voy a hablar de la intimidad que tenemos, obviamente, pero estamos... Se pone serio. La intimidad está... No está la mamá igual. No, no voy a hablar de eso. ¿Vos querés que yo te defienda? No, todo bien, mi amor. ¿Todo bien? Se descompensa a ti. Cuídala, cuídala, mi amor, que es un bebé, es preciosa chica. Es chiquita, claro. Y un talento inusitado. Ustedes dos tienen chico, van a salir bailando. Bueno, gente, no me terminó de convencer. Está bueno, pero hasta aquí. No lo convenció, no lo convenció. Lo siento, estoy con el famoso es que, Hernán, te quiero. Me excede tu medarneidad. Señores, el voto de la señora Moria Casano, otro 5-10. Wow, wow, wow. Cuando ingresa Diego Latorre al estudio. Ah, claro, pues viene su hija ahora. Claro, yo digo, ¿por qué está entrando Diego Latorre en este momento? Bueno, perfecto, señores. Estudiate bien, ¿no? Bueno, claro, es la última pareja que va a bailar, el Lola de la Torre. El calor que hace en el estudio es tremendo. Estamos reflejando el clima que vivimos, es tremendo. Hay calor afuera y acá adentro también. Tremendo. No anda el aire, ¿no? No, parece que no, Marcelo. No, parece que no, pero bueno. Está apagado, parece que no. Se trabó el disco rígido, ahora se trabó el aire, pero bueno. Soplan tres de atrás. Yo, calefacción, no quiero igual, igual. Están soplando. Señores, atención. Se viene. Es el reggaetón hot. Se viene el puntaje del señor Marcelo Polina, presentado por Liliana. Llegó. Hoy le dije ya a quien me viste, no, ponemos una musculosa, no doy más, ni con camisa, ni con chaleco, no, nada. O un ventilador Liliana. Llevo el calor y en cada rincón del país me va a poner un ventilador automático que me da una carga de mi cabeza. Eligen combatirlo con los ventiladores Liliana. La combinación perfecta de potencia, innovación y diseño es Liliana. Ventiladores de pie, piso, pared, mesa, de techo, industriales. Voy a pedir uno para mí. Con display digital y control remoto. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Dispositivo Repeller que ahuyenta mosquitos y dos años de garantía. Conocer la línea más completa de ventilación en Liliana.com. Votar Liliana. Liliana. Vivir el verano con frescura. Votación final del señor Marcelo Polina. Buenas noches participantes. Bueno, comparto que es un reggaetón bien bailado. Pero le falta la mitad, chicos. El señor Tinelli le agregó hot. Si no hubiese dicho reggaetón hubiese sido fantástico. O sea, faltó la mitad del camino. Sé que sos chica, sé que te cuesta, que no te animás. Terminó el colegio el año pasado. Claro, pero bueno, lo mismo que te llamen a ser Romeo o Julieta y decís que tenés miedo a asomarte a un balcón. O sea, no tomes el trabajo, entonces. Acá es una actuación. No buscamos nada tremendo. Así que nada, chicos. Celebro el grupo porque son bárbaros los tres. Nacho, es un placer siempre verte. Uno de los mejores bailarines que pasó por acá en la pista. Así que, pero no cumplieron la premisa, chicos. Hace calor, es viernes. No, no, pero es disgusto. Querido, me vine de Recoleta hasta Martínez. ¿No sabes el tránsito con la fiesta? Tardé una hora y media a llegar acá. Vos te reís, pero es así. Digo, reviento el viernes con el jote. Y sale esto que casi de fin de curso. Hay que devolver la entrada. Sí, devuélvame la entrada, chico, un disgusto para mí esta noche. Ay, Dios mío. Lo sé, querido. Sí, sí. Señores. Lo siento. Cero y diez puntos. Y viendo los puntajes, es el puntaje más bajo de la ronda ahora. Ah, qué tremendo. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Otra vez, Marcelo. Bueno, ahora meterle. ¿Se quedó mal? Que está mal, Tito, pobrecito. Mirá la cara que pone Tito. ¿Sabés qué pasa? Que todas las galas nos llaman a lo último de todo. No, nos llaman a lo último, no. Bueno, es así lo que va. Nos citan un montón de veces. Las veces que nos citan, nos dicen que vamos a bailar cuartos. Sabemos que no entramos. Venimos cargando con eso. Eso es un tema de la producción, claro. Creo que ha habido una sola gala en donde venimos y bailamos de una. Y fue una gala pegada a la otra, no tuvimos tiempo de ensayar. Escucha usted lo que está diciendo, Tito. Tremendo. Todo eso va generando un desgaste. Ani nunca dijo nada. Ani viene y sonríe todas las galas. Y de pronto venimos y bailamos, lo damos todo. Nosotros no queremos confundir. Pero hoy entraron primero. Sí, hoy porque somos las últimas dos parejas. Tito, perdón, Marcelo. Pero vos sos el rey, te lucís en sex como nadie. Tendrías que haber sido el maestro hasta el coreógrafo de esta gala. Porque lo que hacés en el teatro es maravilloso. Y acá estaban como para un espectáculo de primaria. No sé, yo creo que no estamos para un espectáculo de primaria. Tampoco para tanto. Igual está bien, nosotros aceptamos las notas, todo. Pero obviamente hay una carga. Nosotros creo que ninguna pareja del certamen ha venido tantas veces como nosotros y no ha dicho nunca nada. Obviamente en un momento cuando vemos un cero, todo es como... Yo no puedo sonreír, yo no puedo caretearla. Acepto con respeto todas las devoluciones, pero no me pidan que sonríe en un momento que no se puede. Nadie te pide una sonrisa. No, pero me dicen como se te ve enojado. No estoy enojado, estamos... O sea, somos humanos. No te veo enojado, te veo triste, angustiado, otra cosa. Igual está todo bien y si nos tenemos que ir nos vamos y hay que ir a teléfono, vamos a teléfono, no hay drama porque es parte del certamen, pero obviamente somos humanos. Estas cosas nos hacen sentir así. No hay ninguna pareja que haya... O sea, se nos está haciendo muy difícil eso. Yo lo que digo es, si vieron a todos sus compañeros bailarios y vieron todas las devoluciones que dimos, podrían haber ido arreglando un poquito la coreo para que se parezca un poco más a lo que se estaba pidiendo. Pero no sé si ustedes nos piden más hot o más vulgar. Vulgar no lo vamos a hacer. No, no, no. Claro. Inclusive las parejas con mejor puntaje no tenían ni beso en la coreografía. Lo hicimos. Me parece que el recurso del beso lo usaron todos. No, por eso. No se está pidiendo nada. El recurso del beso lo usaron todos y también... Sino una cosa, un erotismo dentro de la coreo que a veces la prolijidad le quita esa naturalidad. Evidentemente a ustedes nos erotizan dos adolescentes con dos chicos. Pero bueno, depende de lo que nos dice a cada uno. Mucho más, la verdad que con una niña de 18 no podemos hacer. Esa también es la realidad. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, señores, lamentablemente tiene el puntaje más bajo. Bueno, nada. Ahora, en un ratito nos vemos en la sentencia. Bueno, nos vemos en la sentencia. A meterle. Sí, obvio. Es todo muy nuevo, pero yo no me quiero quedar con eso. Yo quiero superarme, quiero seguir, porque desde ya estoy muy agradecida con la gente que nos dio esta oportunidad de disfrutar de una gala más, porque realmente la disfrutamos, bueno, a pesar de todo. Perdón, Juli y Castro y, perdón, y Marto están acá esperando por ella o por Lola? A las dos. A las dos, a las dos. Venimos a bancar a Ana y a Lola. Ah, perfecto. Gracias, gracias. La verdad que acá estoy descubriendo una nueva versión mía que de a poquito se va expandiendo en todo sentido y quiero agradecer a todas las chicas que vinieron de Solano a Más Estudios. Gracias por... Vamos, las chicas de Solano. Y quieren bailar también, todos. Sí, sí, por favor. Estoy... Estoy recontenta. Porque, o sea, no me siento sola, porque hay gente ahí apoyando. También quiero agradecer a las chicas de Paul Función que vinieron. Sí que han venido también acá de Paul Función. Sí, estoy agradecida porque es como de un día despertarse y estar en una pista que todos sueñan con estar acá y superarse. Y también de un día despertar y saber que hay tanto amor de la gente, de toda la Argentina. Y eso es una locura hermosa, ¿no? De pasar de que había tantos golpes. O sea, yo antes me vestía con ropa ancha para tapar los moretones y ahora estoy así. Entonces es como todo re nuevo. Entonces, no, realmente estoy agradecida. Gracias a Nacho, a Cami, que se unieron acá al equipo. Y la vino la mamá de Cami también. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a seguir. Vamos, gracias. Me encanta. Me encanta. Es un ejemplo. Gracias, Tito, querido. Por todo. Gracias por todo. Gracias, sí. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Gracias, Nacho. Lindo verte. Vamos. Volvió de Turquía. Es como que volvió Icardi. ¿A quién te habías levantado vos la otra vez en el último certamen? Que estabas saliendo con alguien acá en el certamen. No, del certamen no, de afuera. Estuvo con Flor. Con Flor Torrente. Con Flor Torrente. Hermoso. Esa pareja divina. Yo tengo poca memoria, pero no me emboludez. O sea, te estoy preguntando de afuera. Era acá en el certamen. Sí, pero sí. ¿Sigue en contacto con ella? No, para nada. Se cortó el vínculo. Sí, sí, perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No funcionó, no funcionó. No, ya sé, pero por ahí uno funciona con alguien y seguís el vínculo. No, fue todo muy poco claro en su momento y nos separamos, nos distanciamos y se cortó todo. Perfecto. Era el Tortu, Marcelo. Gracias, perfecto. Bueno, era el Tortuga. Sí, sí. Era muy lento Saraceni en su momento. Ah, cierto. Le pusimos la Tortuga a Saraceni. Bueno, señores, señores. Sí, mire. Atención, es la última coreografía antes que venga la de ustedes. Yo tengo una expectativa tremenda. Me voy a sacar el saco de los hot que ya me pone después, cuando venga la de ustedes, ¿eh? Las de las bailarinas, ¿eh? Señores, ¿quieren bailar la tribuna? Todos quieren bailar. Yo también quiero bailar. Todos queremos bailar. Sí, todos queremos bailar. Bailá, Marcelo. Señor, un viernes ya. Señores, se viene la última pareja de esta noche. Señores, tenés un nuevo emprendimiento, un comercio, una empresa. Abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios y mucho más. Surfinanzas. Empresas que el lunes va a poner los tres palos acá de vuelta, como el otro día, para que entre las 20 parejas se puedan ganar. El que abre el cofre de la felicidad se gana tres millones de pesos. Más el viaje al Caribe. El lunes lo vamos a ver. Señores, vuelven a la pista después de una última gala muy cuestionada por el jurado. Se llevó el cero de Polino. Dura crítica de Pampita. Se fue llorando Lola. Yanina en Lan juró venganza. Le dijo de toda Pampita. Tremendo. Bueno, pero atención, tienen la inmunidad gracias al otro día. Muy bien. O sea, que en este ritmo, en el próximo ritmo, no lo baila. No lo baila. No lo baila. Mirá. Si pasa, Marce. Ah, si pasa, claro, si pasa. Pero así va a pasar. Bueno, claro, claro, claro. ¿No lo bailan? No. ¿No lo baila? ¿Tienen vacaciones? Es ese ritmo, no lo pasan. Exactamente, sí. Ah, no en el que viene, en el otro, en el otro. Ah, el próximo lo bailan. El próximo lo bailan, sí o sí, van a depender de esto. Señoras, señores, ha venido su padre ahí. Mirá, Juli y Marto están apoyándolas también. Muy bien, me encanta. Ahí está su hijo, Dieguito, también. Muy bien. Vamos, Diego, Dieguito. A ese flequillo, muy bien. ¿Y mamá? ¿Mamá qué hace? ¿Qué hace? ¿Ese rasca el higo? ¿Qué hace, mamá? Trabajando. ¿Trabajando? Ah, claro. Perfecto. ¿Usted está más quemado o eso sopleteo? Se lo ve como... No, no. Todo natural, Marce. Natural, perfecto. Todo natural. Yo no sé. Yo no sé. Bueno, señores, señores, fuerte el aplauso para presentar a un señor Rafa Muñiz y a la diosa de Lola, Ló Torre. Hola, Lola. Hola, Lola. Hola, Lola. Hola, Lola. Hola, Lola. Hola, Lola. ¿Tienes pinta de buenos bailarines? ¿Quiénes son estos chicos? Nuestros bailarines que lo dan todo, son lo máximo. Nos acompañaron, así que estamos chochos, volvamos a romper. ¿Qué hacen de su vida? ¿Dónde bailan ellos? ¿Dónde bailas vos? Yo tomo clases en estudio urbano. ¿O más clases? Conozco a Georgie de proyectos. No, yo también, yo conozco a Jópez también, pero digo, no, ¿qué vas a hacer? Si por ahí bailabas con algún grupo. No, no, compartí porque yo estoy con Georgie y ahí nos conocimos. Perfecto, muy bien. ¿Y vos? Yo doy clases, tomo clases, soy coreógrafa también, trabajo para artistas. ¿Nunca estuviste acá como coreógrafa? ¿Nunca te llamaron? Tampoco como bailarina, es la primera vez. Qué loco, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿No la han visto? ¿Qué pasó? ¿No la han visto? ¿O ha hecho casting? No, 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 no ha convencido a ustedes. Pero no vino el casting. No, 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 el casting no vino. Estaba de viaje. Ah, estaba de viaje. Mucha gente de viaje ha estado, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Te fuiste el otro día mal, llorando, mamá se la agarró con todo. Sí, bueno, primero... Tu vieja se la agarró con Caro de una. Sí, sí. Caro, hola, ¿cómo estás? Yo te quería pedir disculpas por lo de mi mamá, porque mucha gente... ¿Pero vos qué culpa tenés? La madre que uno le toca no puede ser nada. ¿Qué va a ser? No, 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 justamente, esta semana estuve recibiendo como muchas agresiones de muchas mujeres y muchas personas en las redes por algo que no dije y no pienso. Entonces, como soy la que da la cara acá y siempre me gusta como, no sé, por las dudas decirlo, que yo te admiro un montón como mujer, como persona, como profesional, que yo nunca dije nada y las cosas que están diciendo de verdad no las pienso. Nada que decirme. Y yo hablé con tu mamá. Obvio, obvio. Pero muchas veces creo que me adjudican muchas cosas que les pasan a mis viejos, ¿viste? Cosas que ha hecho mi viejo, que ha dicho. Si se pelea con alguien, vienen, me lo recriminan a mí. Como si uno, por ser hijo, pensara de la misma manera que sus padres. O sea, me parece que muchas veces estamos en desacuerdo en un montón de cosas, porque somos personas distintas. Por más de que me hayan criado, hay muchas cosas en las que no pensamos igual. Y por eso lo quería aclarar, porque no me parece venir acá y no decir nada. Me gusta ir de frente. Soy una persona que no tiene quilombos. No me gusta generar quilombos con nadie. Por eso te quiero pedir disculpas por si se sintió así. Porque sé que es un show. No me ofendí ni nada. También se lo dije a tu mamá. No pasa nada. Cualquier mamá con su hijo no es objetivo y defiende a muerte a su hijo. Nos pasa a todos como mamá. La entiendo perfectamente en ese sentido. Y bueno, nada. No, obvio, yo creo que... No le dimos mucha importancia al tema tampoco en ese momento. No, obvio, pero igual no me gusta a mí quedarme callada por algo que, de nuevo, no pienso. Y bueno, yo creo que no es por justificar, pero mi vieja antes, como viene acá y por eso le dije, mamá, hoy no vengas. Directamente fue a mí. Ah, directamente. No es que está trabajando. Usted me sanó a mí. Pero qué pena. Me hubiera cansado ver a la persona. La hija le dijo no venga. Y usted me tira. Así hablábamos directo nosotras. Obvio, bueno, lo arreglarán. Me voy a estar esperando. Obvio, lo arreglarán entre ustedes. Opa. Pero bueno, yo mientras quería dar la cara y decirte que de verdad no pienso eso y perdón, no sé si te sentiste ofendida, quizás no te importó en absoluto, pero igual lo vengo a decir porque no lo creo ni lo pienso. Bueno. Y a todas las que te bardean, que se ocupen de su vida, porque tener tiempo para bardear a otra mujer es como que... No entiendo. No avanzamos las minas. No nos defendemos, no nos cuidamos entre nosotras. Estamos atrasándonos nosotras mismas. Por eso, les digo a todos que basta decirme la hija de Janina, la hija de Diego, los problemas de mis viejos son de mis viejos. Yo vengo acá a disfrutar, a divertirme, a aprender. Si no les gusta lo que yo hago conmigo y lo de mis papás, con ellos, que soy la hija, pero no tengo nada que ver con las cosas que hacen y con las cosas que dicen. Así que eso. Clarito, perfecto. Tremendo, bueno. Bueno, ¿cómo estamos para el reggaetón hot? Tiene que ser hot. Es el último baile antes del cierre impresionante de nuestras bailarinas de Las Vegas. Y bueno, lo estamos dando todo, así que espero que les guste. ¡Vamos, Lola! Es hot, es hot, estamos muy bien, así que espero que vaya bien y les guste. Bueno, señores, cierra la última pareja, el reggaetón hot presentado por Scora. En estas fiestas el regalo ideal es Scora. Enamorate de la marca más canchera de carteras, equipaje, bolsas, billeteras, riñoneras. Mirá qué lindo hay que hacer. Qué genial, ¿eh? Y accesorios que son el complemento perfecto para tu día a día. Llenan el arbolito de color con productos que son la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Es verdad. Ahí están nuestras bailarinas antes de hacer su coreografía final de este ritmo. Están con Scora. Están con Scora. Visitanos en arrobaescora.ar. Scora está con vos. Scora. Van a bailar Rafa Muñiz, invitados especiales Agostín y Germán y la diosa de Lola, la torre. A ver cómo les va. Apoyo ahí de Juli y de Martu con la presencia, por lo menos. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Arriba, Lola! ¡Vamos! Música, maestro. 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 Te lo pillo a entrechano y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Si lo pillo por la calle, dice... Si lo pillo por la disco, dice... Si lo pillo por el área, dice... ¡Brum, brrum, brrum, brrum! ¡Bueno! ¡Qué grande ahí! ¡Vamos, aplaude, papá! ¡Aplauden todos! ¡Aplauden todos! ¡Vamos a ver! ¿Vive, papá? A mí me gusta bastante todo junto. Esa me gusta. La montonera te gusta. La montonera garpa todo. Y si le sumaba bailarina, todos nos tiramos arriba todo. Señores, vamos a ver, señoras y señores, el puntaje del jurado de la última pareja de esta noche. Presentado por Santander. ¡Santander! Esta fiesta no te pierdas. ¡Súper miércoles de Santander! En los mejores shopping y marcas. El 20 de diciembre tenés hasta 30% de ahorro. Y tres cuotas sin interés. ¡Increíble! Inclusivo con Visa, ¿eh? Además, sumá beneficios pagando con QR Modo. Conoce más en santander.com.ar. Santander, un banco de la hostia. Señores, Santander presenta el último puntaje que va nuestro jurado al reggaetón hot. Después ya se viene la cumbia con bandas en vivo. Todas las bandas más importantes de la Argentina y los músicos de cumbia más importantes, cumbias del recuerdo, cumbias actuales, van a estar acá con nuestros bailarines. El próximo ritmo. Votación del señor Ángel Debrito para Lola La Torre. Hola, chicos. Hola, Lolita. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Entraste enojada hoy? No. ¿No? ¿En serio? Un poco, un poco. Escuché por los pasillos. Un poco, un poco. ¿Por qué estás enojada? No, por lo mismo que ya conté el día de la sentencia, lo de las preferencias y todo eso. Pero igual ya hablamos con las chicas y está todo... ¿Quiénes son las chicas? Con Eujo y con Lolo. Ah, las señoras, sí. ¿Cómo? ¿Cómo las señoras? Con las chicas. Ah, con las chicas no, entonces. ¿Cómo? Pero son chicas también. Las señoras. No, no, yo les digo las... Son chico. Sí, pero yo le digo que está mal decirle a mí. Me dicen señoras. No, señoras soñó como las señoras. No, las señoras a las que admiro profundamente son nuestras señoras, nuestros coach. Señora, te dicen señoras. Está bien, te lo aceptamos. Es medio despectivo, es señora, al contrario. No, no, no. Me dicen señoras, amigo, que muchas gracias. Estaba mayor. A mí me dicen señoras, no me da mayor. Adulta, vieja. ¿Y qué le voy a decir? Veterana. Con el chico. El chico me diría, mi novia me dice chico, pero si alguien me diga... Bueno, está bien, discutidón. Con las dos señoras que son genias. Perdón, Anjo. Bueno, con Eujo y con Lolo. ¿Y qué pasaba con las doñas? No, que muchas... ¿Cómo doñas? No, no, perdón. Doñas, acá no fuimos el levaste. Es un upgrade. Doña Lolo y Doña Eugenia. Porque hablan todos en los otros programas. Se la pasan recorriendo el debate, el programa de Mariana, intrusos, todo. Y acá no hablan. Y las asesinan al curado. No, no, igual estoy hablando, pienso lo mismo. Hablé con las chicas, pero con las señoras. Y está todo bien, está todo solucionado, pero igual lo sigo pensando. O sea, lo sostengo, que hay preferencias, que hay gente que le da más cosas, hay parejas, no sé, y por ser más... Por ejemplo, ¿quiénes tienen preferencias? Decilo concretamente. Por ejemplo, Lourdes Sánchez, creo que... Tiene preferencias. Sí. Está bien, está bien. ¿Y quién más? Flor Vinia. Sí, se acaba de ir. Bueno. Quizás no lo ceden a otra persona, las preferencias de Flor. Quizás la reparten una para cada uno. Pero vos sentís que tanto Flor como Lourdes Sánchez tienen preferencias. Obvio, y no los digo bardeándolas a ellas, para mí hay algo como, no sé, de producción. ¿Dónde las cosas? Porque la jefa de coach me dijeron, las otras parejas piden. ¿Ustedes pidieron cosas que no le dieron? Por ejemplo, en un ritmo pasado habíamos propuesto arrancar allá arriba, en el balcón. Nos dijeron que no, que lo usaba otra pareja. Vimos todo el ritmo, ninguna pareja lo usó. Aquí no hay nadie, no hay ni pareja ni gente. Son jodidos a la jefa de coach. Solamente el muchacho que tiene el shimmy allá, lo tiene allá arriba. Claro que estás vos desde ese lugar, nada más. ¿Por qué no los dejan empezar ahí arriba? Pero vos no vas a bailar acá. Que queda divino encima. Pero perdón, perdón, va a hablar la señora. Sí, sí. O la señora. No, 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 ¿por qué va a hablar? Yo no digo hablar el señor, hablo. Hablo, bueno. Sí. Primero que, lástima que quemó porque lo quemó lo que venía, porque ahora van a empezar ahí arriba. ¿Quiénes? Ellos. En la cumbia, van a empezar ahí arriba. O sea, lo quemaron anticipadamente. En la cumbia ellos van a bailar. Ellos. Sí, Lola y Rafa. Ok, pero te lo dieron entonces. Ahora para este ritmo, lo habíamos pedido hace tres ritmos más o menos y no lo podemos usar. Porque supuestamente lo usaba otra pareja y nadie lo usó. No, 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 no lo usaban a pareja. Pero además de eso. No dijeron eso. Qué raro que digan algo que después no es. Es raro. Acá está Lourdes. Acá está Lourdes. Todos tenemos las mismas posibilidades, pero bueno, falta creatividad quizás en algunos grupos. Y piden cosas que ya las usaron. ¿Usted quería decir algo? En el reggaeton bailamos cuatro personas y de repente eran 16 en tu reggaeton. No, 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 éramos 16. Eran cuatro bailarinas y los cuatro que teníamos todos. Si traían argumentos, traían argumentos válidos. Todos tenían la posibilidad de ponerlas. No ensucien por ensuciar. Perfecto. Todos tenían la posibilidad de poner las bailarinas. Eso lo sabían y lo dijimos en el grupo de coach. Todos tenían la posibilidad de poner las chicas del staff en la coreografía. Bueno, y por ahí no, a algunos no les gustaba poner las chicas, es verdad. ¿Algo más pidieron y les dijeron que no? Sí. Por ejemplo, o sea, muchos temas. Es en geografía, por ejemplo, para el reggaeton que no tuvimos. Habíamos pedido sillas, unas rejas y nos dijeron que no. Bueno, la silla la usé yo ayer, se la llevaron. Porque ya las habían pedido otras personas. Las rejas las usó otra pareja y de hecho también las tenía una pareja que se fue. Las tenía pedidas. Pero ¿hace cuánto piden las cosas las parejas? Hace dos meses. Mucho. Hace mucho tiempo piden cosas. Mucho tiempo se anticipan mucho los rejas. Que antes de arrancar el certamen, el 3 de septiembre, se había cosas pedidas. No, pero piden tres ritmos adelante, elementos y cosas. Que alquilen vasillas. Que se repita la reja, ¿qué importa? No pasa nada. Dos parejas, si se repiten las sillas, no pasa nada. No, pero dos parejas iban a usar las rejas. Dos. Una la usó, que fue Coti. Pero no se puede usar de manera distinta. Son tres semanas después, ¿qué importa? Lourdes ya tiene pedido todo el 2025. Ayer la usó Tinelli. Está todo agendado. Pero ustedes son los primeros en decir cómo se repiten las cosas también. Sí, yo recuerdo decir, la mesa esa la vi 20 veces. Lo he escuchado. Claro. Es verdad. Y a mí me dieron la mesa más linda. Marisa Bali se acuerda del 2008 todavía, porque la mesa de ella era más chica. Mirá. ¿Vieron? ¿La recuerda Marisa? ¿Vieron? Bueno, Ángel. Bueno, igual, más allá de toda esta discusión, le digo a Lola y a todos los participantes en general, porque los anteriores también se fueron enojados, que nosotros solo vemos lo que traen acá. Toda esta previa que pasa antes y se enojan con la producción, con la jefa de coach o con nosotros. No es para Lola esto en particular, es para todos los participantes. A nosotros no nos llega, porque nosotros vemos solo el recorte de lo que pasa acá esta noche. Voy al baile de hoy. Bailaron increíble. Los cuatro son una bomba. Está muy buena la coreo. Acá me quedó todo el lengüetazo de Lola todavía arriba de la mesa. Se chupó toda la mesa. Te hubiese chupado un bailarín, ¿no? La mesa. Estuvo muy prolijo, muy correcto todo. Gracias, Ángel. No lo vi hot. La verdad, no lo vi hot. Otra cosa, si tienen 18 años, nosotros tampoco, el jurado los anotó en el concurso, que fue la excusa anterior. Vinieron con 18 años y les va a tocar hacer tango, reggaetón, lo que sea. Porque todo es como una cadena de excusas y hay como que pedir disculpas para hacer o decir las cosas. Bueno, no, yo no pedí disculpas para hacer. No, no, no. Ya entiendo. Te estoy usando a vos en este momento, porque fue con los anteriores. Me gustó para un pop. El vestuario, bajativo. Tini, tini. La verdad, sí. Muy infantil, medio, para un reggaetón hot. Ahí. Bueno, señora, no le gustó mucho a Ángel. El voto de Ángel es un... Qué suerte que no vino Janina. Cinco. Bueno. Y el padre, mientras manda mensaje de texto, no sé quién. Manda whatsappe a no sé quién. ¿Quién le está escribiendo hasta ahora? Bueno. Le manda a Janina. Estoy informando. ¿Qué? ¿Usted le informa a toda Janina lo que pasa? Estoy informando. A Dora también. ¿A Dora también a su suegra? Que no pudo venir. Totalmente pollerud dominados ustedes. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? Bueno, qué bueno que lo reconozca. Bueno. Señores, un cinco de Ángel. Se viene el voto de la señora Pampita, presentado por Mijanel. Mijanel. Cosmética te propone empezar un nuevo año con todo. Solo tenés que iniciarte como revendedor independiente. Sí, sí. Para comenzar a disfrutar de todos sus beneficios y productos que el nuevo catálogo tiene para vos. Las bailarinas ya están haciendo sus pedidos para comprarse todo. Descubrí Mijanel. Mijanel. Cosmética por catálogo. Llamando al 0800 555 6455. Ingresá a www.mijanel.com. Mijanel, Cosmética por catálogo. Votación de la señora Pampita. Yo quiero saber a quién se le ocurrió este vestuario. ¿Hay alguna explicación? A Georgina. Es una inspo del último MTV Award que hizo Karol G, que fue un fuego, hizo algo súper hot y fue inspiración en esa apertura, digamos. Porque yo vi esto y dije, no sé, me hizo acordar cuando era chica tipo Ayuya, Tini, no sé, Panamá. Qué lástima. Pero en este ritmo hot, como que nada que ver. No sé. Bueno, me olvidé del vestuario y dije, van a bailar increíble, entonces no importa lo que te pongas, viste que eso sucede. La coreo estuvo bien. Lola baila cada vez mejor. Lo hot no lo vi. No vi un lenguetazo ahí raro que tampoco es que porque saquen la lengua es hot. No tiene que haber una historia, tiene que haber alguna química, una cosa que uno se crea que hay hot. Veo bailar bien un reggaetón, pero no veo un reggaetón hot, que es, este ritmo se llama así, reggaetón hot. Ahí está la inspiración. Ah, ahí está. Tremendo. No sé. Lo lamento mucho. El puntaje no es tan bueno, Janina me va a dar con un caño de vuelta, así que la espero. Bueno, porque se la vanca, Pampita. Bueno, señores, ahí está. Perdón, lo que pasa es que también el marido le escribe. Todos se ponen lo mismo también. Es como muy regular la media de red, la cosita de cuero negro, como que todos se visten tan iguales que dijimos, vamos a postar algo un poco nuevo, más actual, más colorido. ¿Por qué? Porque sea hot tiene que ser negro o rojo o tienen que estar completamente desnudos. Siento que no es por ahí y la verdad que nuestra propuesta... No, igual no bajé puntaje por el vestuario. La temporada que viene voy a empezar a bajar por vestuario. Ok. Yo iría haciendo ya los pedidos para junio de 2026. Yo te digo, ya voy pidiendo todo. Desde ahora en masa voy pidiendo cosas. Lo primero que le voy a pedir para el año que viene es un aire acondicionado. Yo pido eso. Y otra silla. Que anda el disco rígido también. Que la cámara del control sea una cámara profesional y uno de seguridad que esté ahí. Ah, mirá. Boludeces también. Ya por ese lourdes. Que volvamos a los ritmos de gran producción. Ah, mirá. Acuadance, por ejemplo, bailando bajo la lluvia. Después le da una lista mía. ¿Puede ser? ¿Cómo? Un cuarto giratorio. Tengo 200, pero quiere que se la dé ahora. Se la doy después. El fin de semana la preparo. Eso es 30 o bueno. Señores, bueno. Votación de la señora. No es bueno el voto de Pampita hasta acá entonces. Y Pampita se la banca. Y si quiere que venga. ¿Se lo puso usted recién? ¿Le puso lo que dijo Pampita? Todavía no. Todavía no. ¿Qué le va a poner? Dice Pampita. Primero las buenas noticias. Después las malas. Bueno, perfecto. Bueno, señores. Votación de la señora Moria Kazán presentado por Pago Fácil. ¿Sabían que ir a Pago Fácil les conviene? Claro que sí. Sí. Porque no les cuesta más que ir a otro lado. Y además, iré con premio. Pagar tus facturas en Pago Fácil te conviene porque viene con una materia muy piola. Cinco facturas más 2.000 pesos y es tuya. ¿Qué te compraste con 2.000 pesos nada? Nada. ¿Te conviene ir a Pago Fácil? Hacen mi caso. Pago Fácil te conviene más. Pago Fácil. Votación de la señora Moria Kazán. Hola, chicos. Bienvenidos a la pista. Me encanta este grupo. Me gusta la coreo que puso Georgie. Me pasa algo con todo el grupo y con mi síndrome del esqueísmo. Es que, primero, me encanta que le hayas pedido disculpas por lo de tu madre. Me parece una gran valentía de tu parte estando tu papá acá. Que no hacerte cargo de las cosas que hacen los mayores porque sos una mujer, que tenés tu vida aparte, sos una gran personalidad y te querés ir adelante en la vida. Segundo, me encanta que estaría esperando también un agradecimiento porque soy la única que te puso un 10. Te amo, Moria. No, no, no. No, no, no. Pero fuera de eso, ¿qué me pasó? Pero, claro, este ritmo, la última pareja del santamen, no me da Karol G, ni me da Videoclip, ni me da Primer Mundo, no me da. Me da ganas de comer un asado abajo de un árbol porque me parece mantenerlo que tienen puesto. Me da como un picnic. Me imagino. Eso con la canastita, pan, como hace días que tengo ganas de comer un asado bajo un árbol y me dan como porristas. Perdón. Me da risa, no sé qué me pasa. Estoy graciosa. O me doy risa sola. Se va Moria, ¿eh? Basta. No, me gustó porque bailan bien, pero me cero calentó. Me da ganas de comer asado. Me digo, hambre. Estoy loca. Bueno, chicos, más o menos. Igual nos felicito por la onda. Ahí está el mantén. No sé, más o menos. Señores, el voto de la señora Moria Casares. Son seis. Hasta acá. Once puntos. Votación del señor Mar del Cielo, Polino. Buenas noches, participantes. Yo también te puse buena nota a la otra gala. Sí, eso también. Bueno, chicos, vamos a lo nuestro. Sé que te enoja porque copiaste a Carol Shee. Dijiste que el vestuario iba a impactar. No impactó nada, chicos. Pero bueno, son buenos en muchos ritmos. Esto sí era el reggae común, como le dije a la pareja anterior. Era bárbaro. Pero le faltó la otra parte que por ahí no tenés ganas de mostrarla, no te sale. No pasó nada. Pero no fluyó, chicos. Esto que vimos no fluyó para nada. Así que no me gustó nada, chicos. ¿Disgusto? Es viernes y es un disgusto. ¡No! No, no, no. Mirá la hora que es. Pero llevan once. ¿Está el papá? Doscientos. Cero. ¡No! Con once puntos, lamentablemente, es el segundo puntaje más bajo. Y empiezan a tomar fuerza ya algunos que podían haber entrado en la sentencia. No sé, me imagino. Empiezan ahora, sí, con esos puntajes de abajo. Diez y once puntos. Y doce. Tremendo. Bueno, once puntos, nada. Bueno, ahora esperar. Ay, ay, ay. Antes de irme, ¿puedo decir algo a los chicos del stream? Sí. Porque la tía Sevi, el otro día, que me mandaste un mensaje. ¿Cómo estás? Vino con toda. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. El otro día, cuando me largué a llorar en el ritmo anterior, que estaba un poco emocionada, te reíste de mí con una chica que tenías al lado tuyo y me escribiste un mensaje pidiéndome disculpas, qué sé yo. Te contestó el mensaje y nunca más. No te respondí. No, pero pensé que lo habíamos aclarado, como en privado. Nunca me reí de vos. Dije que no entendía el llanto de tu coach, que se había puesto a llorar por una mala nota, cuando nunca fuiste a sentencia. Me pareció mal el llanto. Pero no tiene nada que ver. Uno se puede emocionar por un montón de otras cosas, ¿no? Por ir a la sentencia, imagínate. Pero se habían puesto a llorar porque dijeron que el jurado siempre los castigaba y vos nunca fuiste a sentencia. Fue eso nomás. Te clavaste el visto a Lola. A mí Moria me dijo, si querés llorar, llora, amor. Así que voy a llorar las veces que quiera. Perfecto. Picante, Georgina. Perfecto, muy bien. Bueno, a esperar entonces. A esperar estamos contentos. Igual alguna vez podría pasar que fuéramos a la sentencia, pero no pasó nada. No voy a llorar, tía Sebi, voy a la sentencia. Bueno, nos vemos un ratito. Gracias, Lola. Gracias, Rafa. Gracias, chicos. Vamos, Lolita. Y miren, ahora es la sentencia entre ellos. Señores, ha llegado el momento de la sentencia entre los participantes. Pero antes, lo que viene ahora es tremendo. Poné a grabar, poné a grabar. A ver, ¿están todas? ¿Están todas listas? A ver, no me quiero jugar la vida por ustedes y van a ser... Están emocionadísimas. Perdón, arrancan ustedes dos, Nenu de este lado con vos. Arrancan acá. Ustedes dos acá y esas así. Perfecto. Bueno, ese es el reggaetón. Yo me voy a sacar el saco ya. Si es... Le voy a tomar... ¡Qué buena cadena! Le voy a dar un voto de confianza. ¡Qué buena cadena, Dios! Le voy a dar un voto de confianza a las chicas. Le voy a dar un voto de confianza a las chicas porque digo... Yo me la voy a jugar acá. Ya me pongo hot show. En el sentido de que me caliento esto. Qué bueno que me saqué el saco porque con el calor que hace acá adentro estoy perfecto. Pon el aire. Señores, atención. Las bailarinas van a hacer el ritmo hot. Cierran la pista nuestras chicas presentadas por Sparkling. Aprovechá la promo de Agua Sparkling. Tenés dos por uno en botillones de 12 y 20 litros durante todo el primer mes como cliente. Y si todavía no tenés Agua Sparkling en tu casa, en Prensa Oficina, pegué tu botillón y empezá a disfrutar de la mejor agua todos los días. Conectate a través del WhatsApp al 11 24 66 66 66. Y ahora también tenés Agua en lata Sparkling. Con ojo y sin gas. Señores, nuestras chicas cierran el ritmo. Mirá, se viene la coreografía hot de nuestras bailarinas. Y la voy a invitar a Lolo que se siente ahí por si hay que puntuarlas. Y si van a sentencia se van todas hoy. Señores, se viene el voto de nuestras bailarinas. El voto no, el baile de nuestras bailarinas. Atención. Música. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Carabuera y en la cama va duro Chulo Si me deja rapidito te es chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, gózame del puro Chiquitita con algo grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena es chinga, pero no se enamora Ya no todo el pelo es suyo Me pones la chonda, me pones mal Fue el cierre de las chicas Bien, eh, muy bien Y es la primera vez creo que en años que bailan las 10 Impresionante Increíble, las tirás a bailar y bailan 10, miren el jurado 10, 10 de poliro y 10 de moria Tremendo Tremendo Muy bien, la pegaron La verdad que me la jugué y la pegaron Señoras y señores Llega el momento Ahora sí me gustó mucho Señores, llega el momento De la sentencia entre los participantes Atención Acá Voto cara a cara Y acá hay que decirse No vale ni tatetí Ni meter una bolsita Hacer tal cosa Hacer boludeces no vale Esto vamos en serio Así que Presenta Mientras van entrando las parejas Un fuerte aplauso para todas las parejas Las 20 parejas finalistas Se van 12 en este ritmo El lunes se van 12 O, sí, el lunes ya se van a ir 2 Señores, fuerte el aplauso para todas las parejas Que están acá en este certamen Presenta la sentencia entre los participantes Placa San Francisco Placa San Francisco La única solución que elimina la humedad de forma definitiva Y en solo 24 horas Es limpio, fácil, rápido Y con 10 años de garantía ¡Qué bueno! Vale 100 franquicias en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú Escanea el QR y pedís asesoramiento gratis en tu domicilio ¡Qué genial! Placa San Francisco.com Vale 45 años haciendo tus espacios más lindos y saludables Señores, ya están todas las parejas entrando acá ¡Qué buen elenco! Sí, el elenco tremendo Son 20, van a quedar 18 ¡Ay, ay, ay! Así que vamos a ver Hoy tienen que votarse entre ustedes, chicos No pueden no votarse entre ustedes, ¿ok? Siempre lío No vale esto del tatetito a estas boludeces, ¿ok? No, no, por eso No valen ni los papelitos, nada Señores, la pareja o las parejas que tengan mayor cantidad de votos Van a la sentencia en el día de hoy Señores, arranca votando Tuli Acosta Y el señor Sandro Leone, por favor Al medio de la pista Por favor, con un micrófono Para que puedan ¡Ay, ay, ay! Sí Si les alcanzan un micrófono sería bueno Porque si no va a ser difícil La bailarina bailaron Que puedan hablar sin micrófono Gracias Perfecto ¿Cómo anda, Tuli? ¿Bien? Buenas noches Buenas noches ¿Le gustó el streaming? ¿O la trataron bien ahí? Sí, sí, sí Me divierto un montón, la verdad Muy bien Me gusta porque se ve todo muy lindo de allá Y a mí me gusta analizar las cosas De acá abajo ya sos medio falopa No, de acá ya Acá abajo no veo yo directamente Claro, perfecto Me tapa las personas Bueno, perfecto Tuli, arrancás vos hoy Bueno, vamos a romper el hielo ¿A quién vas a votar y por qué? Voy a votar a Lourdes A Lourdes Primer voto para Lourdes ¿Dónde está Lourdes? Acá está Porque me parece una... Contrincante bastante fuerte Y necesito como nada Intentar jugar ahí con estrategia Vamos a ver cómo me sale, la verdad ¿Qué sentiste que se fue Flor Viña? ¿Algo o no? No, que me parece, le dije, me parece perfecto Porque... Pero viene Noelia Marzol que baila bien también, ¿eh? Sí, sí, agarrate Catalina Pero bueno, vamos a ver Esto es así Igual me divierte también Porque es lindo tener una motivación para mejorar Y para traer algo mejor a la pista Perfecto Muy bien Bueno, gracias Tuli Gracias Voy a elegir aleatoriamente yo ahora, ¿eh? Así que... Va a votar ahora... Romina Uric, Iñaki Parraguirre Vamos a decir aleatoriamente Voy a agarrar así al boleo Presenta este voto Ruta Atlántica Ruta Atlántica Cuando pensás en tus vacaciones ¿A qué le das prioridad? ¿Contar con asistencia médica? ¿Descuentos en espectáculos? Sí O que tu pasaje tenga beneficio Todos Nuestros amigos de Ruta Atlántica Te ofrecen todo esto y mucho más ¡Qué bueno! Con la compra de tu pasaje Conseguilo Ingresando en RutaAtlántica.com Al WhatsApp 1134-34-5000 O en tu agencia más cercana Ni lo dudes Ruta Atlántica Piensa en vos Ruta Atlántica Ruta Atlántica Romina ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola Marce Hola Jurado Muy bien Bueno, ya tiene decidido a quién va a votar Hasta acá Lourdes tiene un voto No, pero no tengo idea En la realidad La realidad es que me llevo con todos bien Pero bueno Voy a Por finalidad voy a votar ¿Por qué? Por afinidad voy a votar Por finalidad A Maxi Perdón, Maxi A Maxi Romina vota a Maxi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la afinidad para votarlo? No entiendo No, porque por ahí No tengo Te juro que me llevo bien con todos No tengo nada el otro día Sí, con Salwa Y que lo nominé Porque bueno Pero después Me llevo bien con todos Hablo con todos Y por ahí Con el que menos hablo Pero me cae bien No, nada por eso No me peleé con nadie esta semana Así que bueno Perfecto No tengo excusas Perfecto Maxi es porque el que menos habla Perfecto, muy bien Maxi tiene un punto Y Lourdes también tiene un punto Así que lo vamos a ir En la pantalla entonces Un voto para Lourdes Y un voto para Maxi ¿Ok? Perfecto Muy bien Señores Vamos a ver el voto ahora De Yello de Gregorio Y Martu Morales Vamos Yello, vamos Martu ¿Cómo andan? Bien, bien Martu Hola La estábamos viendo recién con Lola Sí, sí, sí ¿Sentís que hay privilegios en la pista? Uno Uno Un solo privilegio Todos los otros no El único privilegio Que para mí es un gran privilegio Es que te digan que bailás Y bailás Ese es un gran privilegio Después todo lo otro Es mérito de Lourdes O del que lo hace Coincidís con Tito Que muchas veces Lo que no sería un privilegio Que te digan Vas a bailar Después no No, tendrás que ir a tu casa Y eso un poco te limita Porque por ahí vos te traes cosas Para hacer un show un poco más grande Y esas cosas vienen al dope Por tu culpa Entonces eso creo que es un privilegio Después todo lo otro No, es buen laburo de ellos Perfecto Muy bien Bueno ¿Tienen pensado a quién votar? Sí, empezamos a competir Empezamos a Es que tienen que empezar Empezamos a votar de verdad Y no es nada contra ellas Porque tenemos la mejor De hecho nos llevamos bárbaros Pero la verdad Humildemente yo creo que es la mejor participante De Bailando Con el bailarín Que también es un fenómeno Y el voto es para Lourdes Lourdes También Segundo voto Pero bueno No te enojes ¿Me ves enojada? No 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 hay que tomarlo mal No hay que tomarlo mal Marce Esto estamos jugando Es un juego Y no queda otra ¿Te enojó Lourdes el voto o no? No Ah Perfecto Bueno Lourdes entonces Segundo voto de esta noche Y un voto para Maxi de la Cruz Señores Va a votar ahora Quien deja el certamen Y va a ser reemplazada por Noelia Marzol Flor Viña Y Johnny Lazarte Presenta esta votación Llega la comedia más divertida Carlos Paz para toda la familia Misterio en la cabaña Con Pedro Alfonso Paula Chávez Pachu Peña Sabrina Rojas Rodrigo Noia Camilo Nicolás Y Michelle Masson Qué linda obra Libertecho en la cabaña Debutan El 27 de diciembre Y va a ser un éxito El Teatro del Lago Andá a verla En Carlos Paz Que está espectacular Que voy a ir Vamos Bueno ¿Cómo le va Florcita? ¿Bien? Muy bien La rompió el voto más alto Tremendo 30 puntos La rompieron ayer Mucho trabajo en equipo Y ahora tenés que salir campeón Amigos Sí o sí Y a Johnny le queda una fuerte también O sea el campeón Como salió con Noelia Marzola A ver si la puede repetir acá Puedo dejarle todo a él Que vote él Porque es el que va a salir campeón Y tiene que hacer su estrategia Tiene que votar usted Ya que está Esos ustedes Se va a ir Se va a ir con una Para mí hay que jugar Ya que estamos Sí A Lourdes y a Nico ¿Eh? A Lourdes y a Nico ¿Por qué? ¿Por qué? Por los mejores Y para jugar Sí, obvio Perfecto ¿Qué? ¿Puedo decir algo? Sí ¿Por qué votan ellos Si nosotros no podemos votarlos a ellos? Cómo no Pero así también votó Cam y Home Ah, no, no Sí No, como la otra vez pasó Que el que seguía Raro, raro, raro No, no es raro A Cam y Home la dejaron votar igual También cuando se iba Bueno Puede ser raro Pero ya la otra vez La otra vez no, no Pero lo que pasó la otra vez con Noelia Fue para que no la empiecen todos a votar a Noelia Señores Lourdes Tercer voto de esta noche Gracias No, perfecto, perfecto Está, está Tomado el voto Ya Nuestro centro de cómputos registra el voto automáticamente Ya lo coloca en pantalla Y ya enseguida se va a la nube A la nube nuestra Es todo tan automático Todo acá es tremendo No anda el aire Pero esas cosas nos funcionan de maravilla Feliz corrigido Señores Se viene el voto ahora para Lola Latorre y Rafa Muñiz Van a tener que votar ahora Vamos Lolita Que bueno, fueron criticados por el jurado Por el tema del vestuario Para Moria dio un picnic Tremendo Sí, para su coach Un asado Un asadito Un asadito para su coach Fue una coreografía de Karol G el otro día Pero bueno Expectativa realidad Había visto la coreografía de Karol G Imponente el otro día Bueno Bueno Lola ¿Tenés pensado a quién vas a votar? Sí Voy a votar a Maxi de la Cruz Maxi Maxi No será porque ha elegido estar con usted porque es uruguayo No, no se me meto Trabajó conmigo la máscara también en Uruguay Fernando Estaba uno de los investigadores y somos amigos hace tiempo Obvio, obvio, pero me di un poquito de bronca Entonces te voto, nada más Perfecto, acá Está bien, el voto es así Pasa, pasa en esta cosa Hasta en las mejores familias pasa esto, chicos La pelota pasada de Ña Bueno, señores Va a votar ahora el señor Martín Salgue Que no ha venido ¿Qué pasó con Martín Salgue? No, no está Salgue Está Nenu La señora de Salgue No, Nenu es de Memarse ¿Eh? Nenu ¿La señora de Salgue? Nenu Bueno, Nenu, perfecto Casada no estoy No, no se hace eso Es una manera de decir Pero digo, ¿qué pasa con Salgue que no está? Tuvo un evento de la comunidad judía que es muy importante Ah, ok, perfecto Marcelo Sí Ahora que no está el dueño del equipo ¿Cómo están ustedes dos? Bien, muy bien Vos y él No, bien, muy bien Se los ve tirantes todo el tiempo Cuando me dijeron Nenu que vos sos bastante celosa Que no lo dejás en paz No, soy celosa porque tengo mis razones también Te da razones, Martín Sí, obvio Uno no es celoso Que fueron una fiesta la otra vez y se puso a saludar a todas las chicas Y ahí te volviste loca No, no me puse celosa por eso Hay un contexto detrás que, bueno, no lo voy a contar Pero él me dio las razones Contalo, contalo porque me interesa saber el contexto detrás O sea, justamente Si nosotros en algo nos especializamos es en buscar los contextos detrás No, se portó bastante mal ¿Quién? ¿Salgue? Sí ¿Por qué? Y bueno, y yo me agarro la tóxica, obvio ¿Pero qué? ¿Le encontraste mensajes? ¿Prueba? ¿Qué? Sí es impecable Salgue Cosas raras Cosas raras de Salgue Sí, igual ya estamos bien, ya estamos bien Fue una confusión momentánea ¿Pero cosas que concretó o histeriqueo en las redes? Eh, cosas que iban a concretar Que iban a concretar y que no se concretaron ¿Pero está acá? Perfecto Bueno Qué raro un Salgue Bueno Igual ya está bien, ya es fiel de nuevo, chicos Ya es fiel de nuevo Y sí, ahora lo tengo cortito, pobre Bueno, perfecto No, no, nadie de acá Nadie de acá, perfecto Bueno, bueno, perfecto Nenu, bueno, entonces el voto lo da vos hoy ¿Para quién va a ser? Mi voto es porque tuvieron ventaja Porque no se les salió el hombro Ni tampoco se tiraron un barro en la cara Y tuvieron un punto más Así que es para Tuli Para Tuli, perfecto Directamente Gracias La tiene al lado y la Marcelo Sí Marcelo Sí, Moriaco La señorita igual aclaró Que por más que le tenga ceros y todo Le dijo dos veces La novia de Salgue Nenu La chica no quiere ser la novia de Salgue Quiere ser Nenu Bueno, pero está recontra empoderada Del sándwich pasaste a ser prácticamente Leonora Casano Así que la primera empoderada sos vos Si no dije, ay, le tenés celos a Salgue Pero no decís la novia de Salgue O sea, también sos Santa Rita mal, mamita Re trepa Está bien, mamita No soy de nadie No soy de nadie Está bien, mi amor Bueno, señores Vamos, Nenu Nenu, vota entonces a Tuli Se viene el voto para Anita Martínez y el bicho Gómez En este momento Se viene el debut de Anita en Carlos Paz Vamos, bicho Cobrón Linda, Anita Está ahí con el bicho Me hicieron reír mucho realmente Genial El miércoles con la coreografía Me pareció antológico Quería hot, fue hot No, no, no Cuando me chupaban las piernas los dos Y de los brazos Qué lindo tu collar Te felicito Qué lindo tu collar Es del tirri Me lo prestó el tirri Está muy Mirta Legrán últimamente con los collares Me voy a poner más Después de verlo a eco Anillos Me voy a poner más Voy a ponerme anillos Me voy a poner todo el cuello ¿En serio? Mirá Sí No al pedo que estás ¿Cómo? Estás al pedo No Pero le gusta Me quedo un tiempito ahí en el medio Le meto a eso Disfruta, disfruta Vos podés disfrutar Hacelo ahora Hacelo ahora Hacelo ahora Tenés edad para hacerlo ¿Sabés cuándo se disfruta? ¿Sabés cuándo se disfruta? Cuando uno hace lo que tiene ganas de hacerlo Sin pensar en la mirada del otro Muy bien En ese momento uno comienza a disfrutar la vida Muy bien Es muy simple Tan simple como eso Bueno Señores Ya sabemos a quién vamos a votar Estamos indecisos Pero ahora nos decidimos Al novio de Nenu Ah A Martín Sal O sea por la macana que se mandó a salir Exactamente De esteriquear De algo que no llegó a concretar Pero que ella lo agarró justo A partir de hoy es el novio de Nenu Perfecto Nenu voy Entonces el voto suyo es para el novio de Nenu El novio de Nenu Perfecto Pelotudo Tampoco no se enoje tanto Esta bella está Forro No forro Tampoco le diga Pelotudo de mierda No bueno ya está Ya está tampoco Se portó como el paraco No ya sé que se portó mal Pero tampoco para que lo hagas Pendejo Pendejo pelotudo No ya sé Ya sé tampoco Como el orto Como el orto No ya sé Habría que cortarle el pito No 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 ya sé No Yo que Nenu A la siesta lo agarro Y yo No está bien Castralo Castralo Mordelo Castralo No ya sé Pero no es para tanto Pelotudo Pelotudo de mierda No está bien No está bueno No está bueno lo que hizo Pero bueno Pendejo del orto Ya sé está bien Justamente Pero no estamos Aguante Nenu Maleducado Sorete No tampoco Pero no es para tanto La ligonera Ojalá tenga un pitbull No bueno no Ya está Bueno tampoco Nada Sobran cosas que pasan En las relaciones Bueno Ejeducaciones De la gente Bueno Señores Si viene el voto Han votado a Martín Salgue Que es el novio de Nenu Anita y el bicho Hasta acá tienen Tres votos Lourdes Dos votos Tiene Maxi La Cruz Un voto Tulia Costa Y un voto el novio de Nenu O Martín Salgue Se viene el voto De Juli Castro Y Rodrigo Avellaneda Vamos Juli Vamos a ver Hasta acá Es Lourdes la sentenciada Vamos a ver Pero esto puede cambiar Por supuesto Recién arranca Sí ¿Cómo le va Juli? ¿Bien? Muy bien Muy bien Voy a votar a alguien ¿Es verdad que mamá Se ve quedó tan enojada Con el jurado? No chico Pero eso es del ayer Muy del ayer Voy a votar a alguien Que me tiene bloqueada En Instagram Y no sabía encima Recién quise buscarla Y Coqui me tiene bloqueada En Instagram Así que Coqui va para vos Coqui bloqueada en Instagram Dice Dios puede estar Me bloqueaste y ni te diste cuenta Por ahí Pero sí Listo Ya pará Pará Porque no bloqueo a nadie ¿Cómo se hace? Señores Mientras Coqui Es una señora mayor Y bloqueala Soy una señora mayor Chicos Ahora bloqueala Doña Coqui Señores Juli Entonces porque te tiene bloqueada Me bloqueó Me bloqueó Listo Entonces ese es el voto Va para Coqui No ya está Igual ya está No está bloqueada Ya está chicos Bueno mientras le enseñás Hagan un curso en redes En la semana En el mientras tanto Porque está bloqueada Listo es Coqui Sí para eso Pará pero no está bloqueada Sí pará Mirá a mí no me aparece tu perfil Yo te busco y no me aparece Listo Pusiste Coqui Rodríguez ¿Qué pusiste? Bueno señores Y así son las cosas en este juego Señores se viene el voto ahora Del Tirri y Fío Jiménez Mientras Juli le está enseñando a Coqui Cómo está bloqueado Es increíble Señores Vamos Tirri Ni sabe ¿Cómo le va Tirri? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno yo voy a votar a Lourdes Sánchez ¿Cómo arrancó? Wow ¿Qué arrancó? Pero voy a votar a Lourdes Sánchez Perdón arrancó de una Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Wow El Tirri es tremendo Número uno porque me votó sorpresivamente Un día que estábamos abrazados Y después porque me parece una pareja muy muy fuerte En producción En baile La misma que tenés vos Tirri La misma O quizás vos tenés más No, no Yo te estoy No, estoy halagando tu producción Entonces tan fuerte que compite No, no Lo ponés como una condición La voto porque tiene producción Tengo producción al igual que vos Y al igual que todos No, está bien Pero por eso Para mí es una competencia fuerte No, sos un resentido No, no, no No Te voto porque vos me votaste a mí Y no se va a enojar Perfecto Muy bien Tirri Entonces Vamos Tirri Resentido Cuatro votos tiene Lourdes hasta acá señores Y todavía no hemos llegado a la mitad Se van dos en este ritmo Dieciocho parejas Van a bailar la cumbia Con las bandas en vivo Bueno Va a votar ahora el señor Maxi de la Cruz Y Camilo Negro Vamos Maxi Vamos, aguante el Uruguay Aguante Tele 12 Le mandamos un beso gigante A los amigos de Tele 12 A los amigos Eugenio Restani A toda la gente que nos ve en Uruguay Besos gigantes Los amo Los queremos Se ve mucho el programa ya Y usted Entonces ya sabemos que va a estar con Rombay en la cumbia Así es Con Ferbajes Tremendo Me encanta Rombay Amo esa banda Me encanta Bueno Divino Va a estar buenísimo Me encanta Que no se enoje nadie Es como Se dio Se dio así Así que estamos muy contentos Bueno El voto Sí, ¿para quién? Para Romina Para Romina No, lo que yo dije es que con los chicos Tengo mucha más relación Tomo algo en el bar Charlamos Charlamos Pero por ahí con él es un noli chau Y bueno, nada más que eso Pero no es que me llevo mal No me llevo mal con nadie Pero está bien que me vote Que me domine Perfecto Bueno, gracias Maxim No, gracias a vos por la oportunidad Bueno Gracias a vos por la oportunidad Qué raro Bueno, señores Si viene el que va a votar ahora es Kenis Palacios Y Morena Sánchez de Díaz Señores Vamos, Kenis Me encanta que estés de novio con Tito Me gusta esa pareja Aunque mamá No, no Ah, vos te estoy diciendo No, de novia no estoy Bueno, él dijo ya en la gala Dijo que estaban Ya habían concretado Que estaban todos bien ¿En serio dijiste eso? No, dije que estábamos de novio nunca ¿Por qué hacés esas cosas? Sos culado, ¿no? ¿Ve? No dije que estábamos de novio Pero me hiciste una así Cuando te dije No, vos me preguntaste otra cosa Me preguntaste otra cosa Confía en mí No dije eso yo Igual Exclusividad, Marcelo No somos novios todavía Algún día capaz Vienen bien, vienen bien Me encanta Viene todo bien Exclusividad La pasamos bien Va bien Perfecto Muy bien Falta conocer a papá ahora El asado Falta Ahí te estaba peinando Que te estabas despeinado O no entiendo No sabía que era Kenny Palacio Es peluquero En el cumple de Kenny Ah, en el cumple de Kenny En vez que te peinaba el peluquero Te peinaba él Rarísimo Un retoque Pero pobre La agarró contra la columna No podía ni soltar No, no, no Estábamos en el medio No estábamos contra la columna Ah, pero pobre Mirá cómo la tiene Le tira para atrás No, porque se la había despeinado Y hopo ahí Parece bailando una bachata Que la tiraba atrás Bueno, perfecto Bueno, Kenny ¿A quién vas a votar y por qué? Mi voto es para un compañero Que cuando subí a Camarines Me dijo cómo te fue Le conté y me dijo Te vas No Y es para Yeshito de Gregorio Nada a comer con Martu Porque con Martu es lo más Pero Yeshito de Gregorio Me parece de mal compañero Que me diga te vas ¿Yo? Ah, te dijo así ¿Te vas? Yo te dije así Ah, lo vas a desmentir ahora Bueno, pero te dije Que por ahí está bueno Que vas a tener las fiestas libres Vas a descansar Es para Yeshito Ah, sí, yo el gracioso Está muy agrandado Yeshito últimamente Pero tenés que buscar El lado positivo No, bueno Está muy agrandado Yeshito últimamente Bueno, che, bueno Está bien, está bien Bueno, señores El voto entonces es para Yeshito Se picó Bueno, se viene Va a votar ahora el Cone Y Martina Peña Perdón ¿Qué pasa con el Cone A nivel de salud? ¿Qué problema? A ver, pasa Martina ¿Qué pasa con el Cone A nivel de salud? Porque me dicen que tiene vértigo Que le cuesta mucho Le cuesta mucho realmente Hasta muchos dudan De que pueda continuar en el certamen Contame qué sabés vos La verdad Sí, está con vértigo alto O sea, se marea No puede ni caminar A los ensayos No está viniendo Estamos viendo qué va a pasar La verdad es que está re mal Desde el viernes pasado Estuvo internado Y bueno, nada, eso Hoy ya iba a Lotorrino Y van a definir También se está viendo con forma Se fuiste en el vértigo Debe ser horrible Pero bueno Es que no está ensayando casi No, no La última vez que intentó Venir al ensayo Dijo que bajó las escaleras Se mareó Mismo el día del lunes Que vino Fue en medio Como que lo hizo con mucho esfuerzo Y ya estaba mal Estaba mal desde el viernes pasado Pero bueno Eso Bueno Bueno Deseale una pronta recuperación Sí, ojalá se recupere pronto Ojalá esté bien Ojalá esté bien Bueno, y vamos a evaluar también Porque el próximo ritmo A ver si lo puede hacer O no lo puede hacer Bueno Martina, vas a votar vos en este caso ¿A quién? Nada, lo hablé con él Justo le estaba diciendo Justo le estabas hablando en ese momento Te vi, te vi que agarraste el WhatsApp Sí Para consultarlo Igual ya le habíamos hablado antes Y los dos llegamos como al acuerdo De que el voto era para Anabel No es por Por Anabel No es por nada particular Simplemente de todas las parejas Dijimos quién es el O sea Quién es la pareja con la que menos trato tenemos Los dos Y es eso Perfecto Así que eso Perfecto, muy bien Bueno Esperemos que se recupere el cone Atención Qué fuerte Lo que le está pasando Y el voto es para Anabel Que suma su primer punto De esta noche Bueno Va a votar ahora Lali González Y Maxi Diorio Señores Tremendo Maxi vino con todo Una noche ¿Se va de viaje Maxi? No No, bueno Señores Un chiste, un chiste mío Un chiste interno Un chiste interno Tengo zapatos Porque viste que morir Estoy practicando yo mi pasada Mi pisada Muy bien Voy a pisar todavía más fuerte Acordate de mí Muy bien mi amor Te vi caminar diferente Pisando bien Como hay que pisar el piso No tipo pisa huevo Exactamente Bueno ¿Cómo anda su chico El que la besó ahí en la foto? Y se asustó por la culpa de ustedes Por culpa nuestra se fue O sea que vos me tenés que conseguir otro Otro te voy a conseguirle yo Y sí Este no lo conseguí yo Y bueno, entonces ahora te toca Marcelo Perfecto, voy a buscar Yo que estaba mi cara como vos Ya estaba con mi letra Así viste que me río todo el pedo No, no, ahí en esa foto No, no la vi así No la vi La vi como que le quiso sacar la boca Y el flaco medio como Y le comía la boca Acá Te quiero comer la boca Exacto Bueno Yo voy a votar por Walkover Porque no vino Y... ¿Por quién? Porque yo también Hoy tuve un día muy importante Que era el último día de clase de mi hija Y me hubiese encantado faltar Al novio de Nenu Al novio de Nenu Ahora quedó como el novio de Nenu Por la cagada que se mandó Y la votó a Nenu Claro, el voto de Nenu ¿Y qué votará a mí? ¿Y sí? Pero hay ciertos Nenu ¿Qué dijo? Sí, me olvidé que a Nenu es la que se... Claro, bueno, pero está... Lali, yo te quería Bueno, Nenu, uno era al revés Pero me salió mal Salgo, señores Salgo entonces, segundo voto Hasta acá entonces Lourdes tiene cuatro Y ya Salgo está con dos Con dos también Maxi El resto están con uno Bueno Vamos a ver votación ahora Del señor Brian Sarmiento Y Soledad Bayona Atención Brian Sarmiento Soledad Bayona Señores Hola, Marce ¿Cómo le va, maestro? Bien, bien, tranquilo ¿Me puede repetir los puntajes? ¿Cómo están, por favor? Hasta acá lleva cuatro puntos Lourdes Sánchez Tiene dos puntos Para estar sentenciado Maxi de la Cruz Y después tienen todos uno Tuli uno Coqui por bloquear uno Anabel uno Romina uno Maxi Bueno, Maxi ya tiene Ya dijimos que tiene dos Eh... Salgue también tiene dos Martín Salgue tiene dos Y si es yo uno Ok No, bueno Como estrategia Lo... Quería pedirlo No modifican nada Pero sí Quiero decir que la voto a Coqui Porque me parece que El último tiempo Empezó a competir de verdad Y bueno Le agradezco que hayan cambiado El orden Porque me da para Para poder jugar así No tengo nada La quiero un montón Pero en competencia Creo que mejoró un montón La está rompiendo mal Y bueno Claro, está bien Está bien Quieres sacar a uno Que fue bien Sí, totalmente Bueno Perfecto Coqui ya solucionó El tema del bloqueo O sea, Coqui solucionó El tema del bloqueo del T Sí, sí No estaba bloqueada Había algo que no sabemos ¿Vos le mandaste el voto, Julis? No aparecía su perfil La buscaba y no aparecía Pero me siguió Y pusiste Ramírez con Z O con S No, igual lo llevamos re bien Con Julis Igual está todo bien No, ya estamos seguidas Bueno, perfecto Muy bien Con el apellido Señores, va a votar ahora Anabel Sánchez Y Tito Díaz Que está Se quedó medio molesto Tito con el puntaje Y el lunes Es el día que se van Dos parejas Y va a arrancar El nuevo ritmo Entre las 18 parejas Se van a ir dos parejas El lunes Dos eliminados ya En este Bailando 2023 Nos acercamos ya Programa 71 El día lunes Hoy estamos haciendo El programa número 70 De los 100 programas Que tenemos en la pantalla De América Así que Se viene La etapa final Del certamen Anabel Ya sabes a quién vas a votar Tito se quedó mal Con el puntaje Que le puso el jurado Pero bueno Se le pasó Todavía sigue mal Más que con el jurado Con la producción Te quedaste mal De que por ahí Sean cuartos Que no entren ¿No? No Lo que pasa es que Como lo dijo Jeje recién Es difícil Traer una buena apuesta Si sabés que siempre Vas rebotando Entonces la gente Que podés llegar a traer Te empieza a decir Mirá Yo dos o tres veces No voy a ir Y cosas así Entonces terminamos Bailando solo Con Anabel O nada Sería menos desgastante Para nosotros Venir y bailar siempre Que nos digan un día De última que nos pongan A lo último de todo Para cerrar los ritmos Como nos está pasando Pero no nos hagan venir Dos o tres veces antes Con respeto Y estamos muy felices De estar acá Pero la realidad Es que es desgastante Y nada Ya estamos agobiados Perfecto Bueno Muy bien ¿Por qué vino con la cartera? ¿Me hace acordar De mi mamá Que no sacaba la cartera Nunca le decía Mamá No llegué a dejarla por ahí Y acá está Ah perfecto Muy bien No tiene nada Perfecto Anabel entonces Se viene el voto De Anabel Sánchez Y Tito Díaz Voto a Lourdes Sánchez Porque A Lourdes Sánchez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una gran pareja No sé La voto Acá Sos buena Sos buena Lourdes Y ya Claro Empieza No, no, no No es que te vayas Acá Acá te empiezan a votar Y sí Acá Acá empieza un juego Acá Acá yo creo que En el caso acá De ellos puntualmente Y me la banco Sí, vos te la bancas Me banco Sí, vos te la bancas Muy bien Perfecto Bueno, atención Señores Falta Se viene el voto De Coty Romero Coty Romero Y Jitsu Díaz ¿Cómo le va Acá, Coty? El otro día Quiero saber Cómo le fue Con este pibe ¿Cómo se llama? Conra Conrado El pibe que la invitó A comer Yo tenía una expectativa Con esa salida Yo digo Van al Palacio de la Papafrita No sé Sigue existiendo, ¿no? A Guerrín Yo le hubiera llevado A un lugar bien porteño Qué sé yo A comer un pancho Al pancho 46 No sé A Angelina En lo de la vía A comer una pizza de cancha Y el Adagadores Al final lo llevé Con mi familia Pero porque Mi familia ¿Qué? La Z fue con tu familia? Con tu viejo Un plomazo Primera cita con tu papá Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mi papá había tardado O sea, mi familia tardó mucho En llegar Pero dejalo que uno un rato Bueno, a las 5 de la mañana Nos vamos a comer una media luna A las 6 y cuarto No sé No quería que se vuelvan solos Después todo el viaje que hicieron Y no se merecían Tampoco que los mandé solos Entonces dije ¿Y fue Conrado también? Le pregunté a él Le dije Mirá, la verdad ¿Qué te va a decir el pibe? Che, voy con mi mamá Mi papá Mi tío Mi primo Vení con todo ¿Qué va a decir? Pobre flaco Tenía miedo de estar acá parado el pibe La verdad que sí No, y aparte le pedí disculpas Porque se expuso un montón Y no tenía O sea, la verdad que no quería Que pase eso Porque ahí me jugaron en contra Mis amigos del stream Y lo mandaron Muy fachero, Conrado Muy fachero Tremendo Es re lindo Y bueno, ese día entonces No hubo ninguna concreción de nada Y no Yo encima me tenía que levantar temprano El otro día ¿Y después lo vio en algún momento? No, pero quedamos en hacer algo después Más tranquilos ¿Pero cuándo más o menos? Y cuando yo me liberé de acá Todos los días de la semana Estoy un poco ocupada Los fines Así que ya se acerca el día Mañana, pasado Bueno, estamos a viernes Mañana es sábado Y después domingo Claro ¿Y no te escribió ya para decir ¿Qué hacemos el sábado? Me escribió para Porque me dijo que tenía un viaje Así que me dijo que cuando vuelva Hacemos algo cierto ¿Un viaje por mucho tiempo? Me voy dos años Te escribo No No, por favor Ok ¿Vos no fuiste con la mamá de Mileta? Perfecto Qué raro Bueno ¿Y vos no fuiste con la mamá de Mileta? No, no Yo le invité a la mamá de Mileta A la primera comida Sí, totalmente Pero fue invitación mía Entonces Y bueno Yo le invité a él con mi familia Sí, pero era la primera cita Era como Conrado del Pío Y se la jugó acá solo No, bueno Pero es súper respetuoso Y aparte Si pasa esa prueba Es como que ya en adelante ¿La pasó? Sí, perfecto Se puso a conversar Fue como muy lindo ¿Qué dijo tu papá de Conrado? No, mi papá no dijo nada de él Pero le dijo Portate bien Ah, qué divino Qué divino Tuvíes con una amenaza así ¿Sabés qué? Salí corriendo Perfecto Yo creo que no vuelve más el pibe Mirá, me estoy yendo de viaje Estoy volviendo en seis años Tengo un viaje muy largo Por Medio Oriente El pibe ¿Sabés qué? No, no Se tomó el Medio Oriente Se tomó el piróscar Señores Coty Romero Antes de votar Te voy a decir que Me parece que te estás queriendo Aparecer a Fernando Con la cadenita ¿A Fernando? Sí, sí ¿A Eco? No, no, no A Fernando Las tetas flácidas No, no Yo no tengo las tetas flácidas Las tetas flácidas ¿Vos me das las tetas flácidas? No, por él ¿Querés que me las pongas flácidas? Las hago flácidas No, que te estás queriendo Aparecer a él Con la cadenita Busca tu estilo Es que quiero que lo volví a enfrentar El 11 de enero Estoy buscando el estilo de él No, buscate tu estilo Después él se va a querer copiar de vos Acordate Perfecto, gracias El estilo de Eco Bueno, perfecto Bueno, mi voto es para Perdón, Nenu Yo la quiero mucho Pero para el novio de Nenu Porque la otra vez me votó Opa, opa Se acerca Lourdes el novio de Nenu Y Nenu también Y además Usó mi frase Que la tengo patentada Así que me va a tener que pagar De que se bacha ¿Cómo? ¿Cuál es la frase? Que se bacha Que se bacha Esa chucha Sí, es mi frase Esa chucha Es mía, sí No sabía que era sucha Es mía, es mía Bueno, perfecto Muy bien, señores Salgo entonces Tres votos Se acerca Lourdes Que tiene cinco, eh Guarda acá Definen Los cuatro últimos votos Nenu está como apesadumbrada Porque, claro Todo lo que han votado Al novio Al novio Al novio de Nenu Sos vos Se hacen los sororos Y me votan a mí Claro Ah, pensé que iba a decir los sororos Claro No, no, no Los sororos Los sororos Qué buena palabra Los sororos Viste La voy a patentar Como que se bacha Como que se bacha Se bacha Bueno, señores Va a votar Se viene Faltan cuatro votos exactamente Va a votar Coqui Ramírez Que fue ¿Y ahora? Sí, fue teniendo en cuenta Con un voto En contra Justamente por algo Que ella no hizo Bueno, no Tiene dos votos ahora Tiene dos votos, Coqui Tenemos dos Y Brian Y bueno No me puedo decidir Estoy entre dos Por estrategia Lamentablemente Tenía dos Igual que yo Ahora tres Así que por estrategia Que lo adoro A Martín Salgue Y a Nenu Los adoro Lamento que Martín no esté Se lo hubiese dicho Igual si estuviera Se nota Pero por estrategia Porque se está acercando A Lourdes Y bueno La Ligo Nero Wow, señores Claro, por estrategia Queda Martín Salgue Ahí casi al borde De la sentencia Con Nenu Bueno Entonces Perfecto Che, se me salió un hombro Tengan Tengan compasión Pero ya lo volviste a poner En el hombro En ese lugar Sí, pero Estuve un rato sin hombro Para que lo votaste Pero tremendo Como lo han votado Bueno Va a votar Ahora Quedan Quedan tres votos De acá definen Porque acá Se define Lourdes tiene cinco votos Y Salgue tiene cuatro votos Faltan votar Charlotte Y Jesús Binen Lourdes Y Nicolás Villalba Y Milet Y Gabriel Rentería Que van a votar ahora Va a votar Milet Y Gabriel Rentería ¿Cómo le va, mi amor? ¿Bien? Hola, mi amor Qué lindo Qué lindo Dale un beso No, otra vez Le di un beso Le cagué a la coreografía Ayer le cagué a la coreografía No, no, no No fue tu culpa No fue tu culpa Fue No sé qué fue la verdad Pero Yo lo di todo Lo di todo Más no podía dar Porque me da pudor Algunas cosas también Está bien No, no, está bien Pero yo pensé que le había cagado yo Porque nadie me avisa nada No, no Ni te dije nada Era Queríamos que sea sorpresa Pero el jurado se la tomó conmigo Me dijo un desastre Te reí Ni que me ibas a sentar Pero no sé realmente ¿Por qué te echaron la culpa a ti? ¿Hubo una charla de Toxy? Yo que tuve que hablar con mi psicólogo No, no me fui muy mal Anoche me fui mal ¿En serio? ¿Pero qué es lo que no entendés, Milet? ¿Qué es lo que no entendés, Milet? ¿Por qué le echamos la culpa a él? Porque te arruinó el final de la core No, pero yo lo vi Yo, el final me gustó mucho Pero riéndose venían re sexy Se mataba de la risa Se puso nervioso Se puso nervioso Parecía que estaba escuchando a Larry y a Karna En vez de estar haciendo un reggaetón Yo creo que se puso nervioso Por eso se rió No puede ser ¿Sí? Puede ser Puede ser que no sabía qué hacer Pero cuando tienen Hay risas de nervios Cuando tienen intimidad se ríe también No digas eso, me muero ¿Qué? No lo recuerdo Y por ahí se ríe Bueno, señores ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa Va a votar Milet Figueroa Y el señor Gabriel Rentería En esta noche de viernes ¿Quién va a la sentencia? Cinco votos para Lourdes Hasta acá la más votada Cuatro, ahí nomás para Martín Salgue Gracias a la tribuna exclusiva De mis amigos de Travel Rock Gracias a Morita Por las riquísimas empanadas Gracias a Sebastián Gallo De Júpiter LED Gracias a Royaz por vestirme Y gracias a mis amigos de Speed La rompen los amigos de Speed Vamos todavía Riquísima Speed Leader Vamos a la pausa Ya volvemos Y vota Milet Acá después de la pausa Ya volvemos Enseguida seguimos con Bailando 2023 Seguimos con Bailando 2023 Señores, el último voto de esta noche Y van a quedar los votos de Charlotte Canige De Lourdes Sánchez para el próximo lunes Se ven el voto de Mi Amor de Milet Presentado por Providencia Seguro Nadie puede asegurar que nunca nos pase nada Pero Providencia Seguro te garantiza tranquilidad Para que empieces a disfrutar Y no es lo que pueda pasar Providencia Seguro Tranquilidad asegurada Bueno, señores Están discutiendo el voto Atención Uy, cómo está, ¿eh? Bueno, Milet El voto lo están discutiendo En el segundo Están diciendo Sí, es que tenía yo Un participante Pero tenemos que hacer estrategia también Y acá es estrategia Está bien Me imaginé que Gabriel Estaba diciendo eso Acá se hace estrategia Acá tenemos Lourdes 5 Salgo de 4 Y si al resto Ya quedan 3 votos nada más O sea, 3 votos Bueno, por estrategia Porque se están acercando también A Lourdes Martín Salgo Y Nenu Martín Salgo Y Nenu Y han mejorado Han mejorado mucho también Y bueno, Nenu Un abogado Otro voto más Otro voto más, Nenu Pobrecitos Bueno, señores Queda con 5 votos Ya está Hasta acá sentenciado Junto a Lourdes Perfecto Listo Tomado el voto Ya nuestra central De informes Perdón Salgo entonces Se queda con 5 votos Al igual que Lourdes Entre ellos 2 Están Entre ellos 2 Atención Señores Hasta acá llegamos En esta noche de viernes Señoras y señores Se acabó lo que se daba Mamá Buta la pasta Poné los fideos Porque hasta acá llegamos Y el lunes Quedan los últimos 2 votos Entre ellos El de Charlotte El de la diosa Lourdes Sánchez Y después Vamos a saber Cuáles son los sentenciados Si hay 1 o 2 En los sentenciados Entre ellas Además Acá lo que estoy viendo Es que Lourdes Tiene 5 Salgue tiene 5 Y Lourdes Tiene todavía un voto ahí Si se lo da Salgue Esperá Hay que ver primero Por ahí vota Charlotte Vamos a ver Pero puede zafar Lourdes Así que bueno Señores Eso es el viejo para el lunes Más el voto secreto de Pampita Más que comienza además La cumbia con los grupos en vivo Y además vamos a estar festejando Un alto festejo Por el año Donde fuimos campeones del mundo En Qatar 2022 Y no nos lo vamos a olvidar Nunca más Gracias a Leo Y a toda la selección de Scaloni Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Lo estamos viendo el lunes A las 8 de la noche Muchísimas gracias Señora Lolo Vamos que hoy Reemplazó ahí en el final A Pampita Vamos Lolo querida Muchísimas gracias Señora Moni Acazán Y muchísimas gracias Señor Marcelo Polino Nos vemos el próximo lunes Después del AM Acá en la pantalla de América Tenemos noche de sentencia Entre participantes Noche de voto secreto de Pampita Noche de arranque de la cumbia Con los grupos Noche de festejo de la selección Y noche de doble eliminación En vivo lunes Nada más Que tengan un lindísimo fin de semana Los dejo con el streaming Ahí vamos Vamos Los dejo con el streaming Del Bailando Arranca el tercer tiempo Pensaron que me había olvidado Con crisis Todo el equipazo Que tenemos ahí Van a fumarse Van a hablar de todo Lo que pasó esta noche A disfrutar de las propuestas Cuotas y beneficios exclusivos Vénganse En stylestore.com Stylestore.com El sábado y domingo Tenemos el debate del Bailando Nada más gracias Pasen un lindísimo fin de semana En familia Nos vemos el próximo lunes 21.45 Donde van a quedar 18 finalistas Para la recta final del Bailando Nada más gracias Chau Hasta el lunes Chau 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 Chau